...hablar de esto, hacés bien entre los... ¿Cómo te vas a negar a hablar de esto? Pero no, me vengo a hablar de ese tío que no... No puedo entender que haya gente que cree... No sé que... Que cree que el perro pone un ministro, no sé que... ¿Cómo en la casa de gobierno, en una conferencia de prensa, donde... Mirá que a este gobierno, por política, por política... Hay mucho para cuestionar. Pero la cucha, tenés 8 millones de cosas para... Feynman defiende a Milley y explota contra el periodismo ensobrado. Lo que van a ver a continuación es tremendo. Un pseudo periodista, quemarista, lo quiso hacer quedar a Milley como un loco. Como que hablaba con perros que no estaban entre nosotros. Y, como vamos a ver a continuación, Feynman salió a destruirlo. A limpiar el piso con él. A mí lo de la motosierra eterna. La motosierra eterna. ¿Lo querés ver? ¿Querés que hablemos de lo que vos quieras? Eso es Adorni. Sí. Hoy él también. Me llamó mucho la atención. Pero ¿por qué? No, no, no. ¿Qué parte? La verdad no... Porque habló incluso de un segundo mandato. Eh, no puede ser. Me llamó la atención a mí. A mí de la conferencia de prensa me llamó la atención, poderosamente la atención, el bajo nivel periodístico que hay en casa de gobierno. Bueno, Dios mío, Dios mío. Sí, bueno. El otro día vimos un impresentable de FM La Patriada. Y hoy apareció un tal, espérate, lo tengo por acá, se llama... Lo de los perros. John Hong, porque no hay un H. John Heguier, del Destape. Mirá que hay cosas importantes para preguntar, cosas que le interesan a la gente en C. Sí, Adorni, perdón. El presidente habla con cuál de los perros, con qué perro habla. Y si son cuatro o cinco, porque si es verdad que son cuatro, entonces habla con uno que no está. Pero, ¿qué les pasa? No, no, te digo la verdad, Edu, no, te digo... ¿Ves estas cuestiones que no resisten análisis? Me niego a hablar de esto. Hacé bien entre los... ¿Cómo te vas a negar a hablar de esto? Pero no, me niego a hablar... No, no, me niego a hablar de ese tío que no... No puedo entender que haya gente que cree... No sé qué... Bueno, pero... Que cree que el perro pone un ministro. No sé qué... ¿Cómo en la casa de gobierno, en una conferencia de prensa, donde... Mirá que a este gobierno, por política, por política... Hay mucho para cuestionar. Pero la... O sea, tenés ocho millones de cosas para preguntar. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Cosas que le importen realmente a la gente, el metro cuadrado. Esos seis de cada diez chicos, o siete de cada diez chicos que no pueden comer, son pobres e indigentes. Y sus padres y madres y sus abuelos, ¿les interesa cuántos perros tiene el presidente? No, no, no. ¿Alguien se le hubiese atrevido... Alguien hubiera... No sé yo, alguien se le hubiera imaginado preguntarle, por ejemplo, a Cristina, si jugueteaba con sus perros, cuántos perros tenía? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cuál es la importancia? ¿Alguien preguntó? ¿Alguien le importaba si el presidente Alberto Fernández tenía tres perros, dos perros? ¿Cuántos gatos tenía? ¿No? ¿Paseaba con los perros a la mañana y con los gatos a la noche? ¿Alguien preguntó eso? ¿Por qué es una pelotudez? ¿Por qué no? ¿No es una cuestión de Estado? Primero no es una cuestión de Estado, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Y además me parece que es una cuestión íntima de cada persona. Primero, además, no tiene nada que hacer el periodismo observando eso. Primero. Y segundo, ¿sabes lo que pasa? Que hay un sector delirante de la sociedad argentina que quiere mostrar que el presidente de la nación no está apto. No, está loco. Claro, entonces está loco y dice que... Digamos las cosas como son. Claro. Bueno, entonces quieren mostrar eso. Quieren plantear que el presidente está psiquiátrico. Claro, bueno, exactamente. Está loco y psiquiátrico. Lo quieren plantear de esa manera. Hoy, el expresidente, el títere, el títere hoy habló... No, no es un cachivache lo que dijo. No. Quiero consultar sobre los perros del presidente. El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos. No quedó muy claro todavía si son cuatro o si son cinco. Vos decías, no importa el número. Pero la verdad es que haya cuatro o cinco perros no es un problema del presidente, sino de todos los argentinos. Porque si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco, estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad. Por eso no nos interesa el número de los perros. Gracias. La verdad es que lo que sugerís me parece un nivel de... ¿Cómo decirte? Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Y te lo digo de verdad, me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia, es meterse con su familia. Y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones que ya lo dije el otro día cuando creo que Fabián me lo preguntó. Ahí está firmando Fabián. O sacándose una selfie, no sé. Una de dos. Así que, pero me... Lo que dijiste recién, la verdad que me parece absolutamente desubicado. Sugerir lo que sugeriste me parece desubicado. Y vos fíjate, el periodista dice, es un problema de todos los argentinos. Sí, sí, sí. ¿No? Si son cuatro o cinco perros, es un problema, la cantidad de perros es un problema de todos los argentinos. Pero ¿dónde se ha visto? Semejante nivel. Dios mío. Si el presidente se refirió a mi llamándome títere, quiero decirle que no lo soy. No lo fui y no lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja y está vivo. Lo pone entre paréntesis. Él habla ahí del perro y qué sé yo. Pero yo recuerdo fotos donde el mismo Alberto Fernández se jactaba de leer y le ponía anteojos a su perro. ¿Ustedes acuerdan de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Buscá la foto esa. Así que Alberto Fernández leía con el perro. Tiene una cuenta de... Fíjate, Edu, que tiene una cuenta de Instagram. Dylan. Claro. Sí, sí. En la cuenta de Dylan, perdón que me meta, en la cuenta de Dylan de hoy publicaron una foto también haciendo referencia a todo ese episodio. Le hacían hablar... Escúchame, lo hacían hablar al perro en las redes sociales. Sí, sí. ¿No? El títere este inútil que fue presidente de la República. Bueno, realmente este es el nivel de decadencia del periodismo que se está viviendo. Después, no entiendo por qué se quejan muchos periodistas o muchos canales de televisión por el mal rating que tienen, o porque las redes les han pasado por encima, porque justamente ese es el nivel de decadencia, el nivel de bajeza al que han llegado con las preguntas, con los formatos, ni hablar, que todo esto obviamente viene más de la mano del kirchnerismo. O sea, a nadie se le ocurriría hacer semejante pregunta tonta. Pero pregunta tonta, realmente. No me entra en la cabeza. Habiendo tantas posibilidades de preguntas lógicas, incluso estas preguntas picantes, que me gustaría que se las hicieran. Porque yo que no puedo ir ahí a acceder y hacer las preguntas, bueno, aunque sea que las hagan ellos, pero que hagan las preguntas buenas, las interesantes, las que nos sirvan a todos. ¿Quieren chicanear con temas de inflación, de pobreza, lo que sea? Bancos, está bien, está bien. Hay que saber las cosas. ¿Lo quieren hacer de modo de chicana? Bueno, no importa. Ahora, que hagan preguntas que sirvan para la población. Preguntas lógicas. No que quieran hacerlo, quedar como un loco que habla con los perros, pero totalmente ridículo. Realmente ridículo, que no le importa a nadie. Y como decía Feynman, de los gatos, nadie le preguntó a Alberto. Ya saben, además de qué gato se está refiriendo a Feynman, claramente. Y le sumo algo que no le dijeron. Nadie le preguntó, nadie, a Alberto en su momento, de por qué paseaba a Dylan en el helicóptero presidencial. Pero ahora sí le preguntan por si habla o no habla con los perros. Un invento que creó alguien. Esto suena a donar, pero realmente es una vergüenza. Repito, ¿por qué no le preguntaban a Alberto? ¿De por qué paseaba a Dylan? No, ahí el periodismo era súper educado. Señor Alberto, ¿cómo anda? Con Cristina y con Alberto, estos periodistas estaban agachados en cuatro, ahí besándole los pies. Señor Alberto, señora Cristina, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué le traigo? Ahora hacen estas preguntas pedorras. Realmente. Todo para tratar de hacerlo quedar mal, tratar de generar un juicio político, si no llega a decir, no, es que yo hablo con otro perro que está muerto, bueno, claro, hacerlo caer, como pisar el palito. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Por eso Feynman explota. Realmente. Pero bueno, el periodismo de esta índole, de esta calaña, de esta bajeza, se está destruyendo solo, está implosionando. Esta gente después no lo ve nadie en las redes, no lo ve nadie en los programas, solamente hacen papelones, quedan en vergüenza. Había preguntas interesantes para hacer. ¿Por qué no nos dejan en todo caso a nosotros, los que estamos en regresir ahí a hacer preguntas? Que seguramente vamos a hacer preguntas mucho más lógicas, más interesantes, que la boludez que acabamos de ver de los perros. Yo no lo puedo creer. Yo encantado con ir a hacer preguntas ahí, me encantaría. Y si quieren hago preguntas picantes incluso, pero con lógica, con cosas interesantes. No de las preguntas tontas que estamos viendo. Realmente, una joda bárbara. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto que acabamos de escuchar, que es una locura. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle a like, me gusta. Si están ganando, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Hasta la próxima. Chau.